Pizza Records presenta a la agrupación más impactante de este año 1994, Los Zombies Mi amor no sufra, que solo te amo a ti Mi amor perdona, si en algo te mentí Mi amor no sufra que solo te amo a ti Mi amor perdona, si en algo te mentí No, 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 no me olvides Sin tu amor no puedo seguir No, 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 no me olvides Sin tu amor no puedo seguir No, 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 no me olvides Sin tu amor no puedo seguir No, 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 no me olvides Sin tu amor no puedo seguir Y nunca olvides de tus grandes amigos Los Zombies Sin tu amor no sufra, que solo te amo a ti Mi amor no sufra, que solo te amo a ti Sin tu amor no sufra, que solo te amo a ti Mi amor no sufra, que solo te amo a ti Sin tu amor no sufra, que solo te amo a ti Mi amor no sufra, que solo te amo a ti Sin tu amor no sufra, que solo te amo a ti Mi amor no sufra, que solo te amo a ti